El 24 de noviembre del 2023, el conseje de una escuela caminaba por un pasillo vacío que muchos encargados del lugar evitan durante su turno de noche. El personal de esta escuela secundaria en donde este video fue grabado, no permite que los estudiantes estén solos en ese pasillo, y eso es por buenas razones, ya que la escuela fue construida sobre un antiguo cementerio. Por toda la escuela se pueden ver fotografías de ese antiguo cementerio colgadas de las paredes, e incluso también conservan fragmentos de las lápidas de algunas tumbas. Este conserje asegura que el lugar está muy emburjado, y una noche uno de los encargados del lugar grabó un video después de experimentar un extraño encuentro, pero mientras graba, sucede algo que logró aterrarlo demasiado. Observemos. Justo, I don't know, I'll let you guys know, this school was built on a cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal. Whatever you want to call it, but, yeah, I didn't really believe them until tonight, I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where, no matter where I'm at in the classroom, no matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me and do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see that right there. Um. Shit. Just. Oh. Uh. See, no, no, no. En el momento en que el conserje sale del salón, un globo rojo empieza a seguirlo, pero lo que es extraño es que dentro del salón de clase hay otros globos, pero por alguna extraña razón, este globo rojo en específico parece seguirlo a donde quiera que va, esto asusta al hombre quien empieza a retroceder, cuando de repente capta una sombra que se mueve de izquierda a derecha al fondo del pasillo. Esta misteriosa silueta solo puede ser vista por una fracción de segundo mientras corre a toda velocidad y desaparece, el evento fue suficiente para que el encargado decidiera salir del edificio inmediatamente, hasta ahora la única actualización que ha sido publicada es un video en el que el mismo encargado habla de lo asustado que está de trabajar solo en el lugar. Ya se trata de un fantasma o no, esta experiencia es una que nunca podrá borrar de su mente. Este video fue grabado por un hombre quien logró captar algo muy escalofriante mientras que fumaba un cigarrillo. Era en las 7 de la mañana cuando sucedió lo siguiente y el hombre asegura que nadie más de su familia se encontraba despierto, por lo que estaba completamente solo mientras que estaba aquí. En ese momento solo contemplaba los árboles de su patio trasero, pero después de observar con atención a la ventana de la puerta del garaje, se quedó completamente aterrado. En un principio el hombre quedó completamente paralizado después de ver esto, pero aun así logró tomar sus teléfonos para comenzar a grabar. Sea lo que sea que había dentro de su garaje, lo dejó tan asustado que ahora se lo piensa dos veces antes de salir a este lugar. Observemos las imágenes. Gracias por ver lo que había hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bruh! Ok, cool Al principio no parece haber nada en la ventana Poco después, se puede ver un rostro que aparece de repente Podemos ver un rostro pálido que se asoma en la ventana, pareciera Algo que solo verías mientras tienes una parálisis del sueño Este rostro pálido emerge desde la oscuridad Y se queda totalmente inmóvil observando al hombre Sin embargo, el rostro no solo carece de movimiento Sino también de un cuerpo Y es que este escalofriante rostro No parece tener un torso ni ninguna extremidad Sea lo que sea esta presencia Parece ser solo una cabeza flotante Sin otra característica corporal A pesar de su apariencia poco natural El hombre asegura que no se trata De ninguno de los miembros de su familia Especialmente porque las personas De la familia tienen piel oscura Y esto, sea lo que sea que pueda ser No tiene el mismo tono de piel que ellos El vídeo fue captado en Gainesville, Florida Y hasta el día de hoy la persona que grabó el vídeo No tiene ni idea de quién o qué Logró captar con su cámara En el siguiente vídeo Podemos ver a dos amigos Explorando una fábrica de papel Que está abandonada Además de que este tipo de lugares Son muy peligrosos por la decadencia De las estructuras Existe otra razón Por la cual ambos hombres Son muy cuidadosos Según los reportes El lugar está embrujado Estos amigos se llaman Kenneth y Justin Y se dedican a explorar lugares En donde los residentes Han escuchado o visto cosas inexplicables Uno de estos residentes relata Cuando él y varios amigos Lograron ver algo muy aterrador Sobre este lugar Existen muchas otras historias Sin embargo La verdadera razón Por la que los amigos visitan el lugar No es porque esté embrujado Sino para ver Que queda de él Este es uno de sus hobbies Y esta vieja fábrica de papel Ubicada en Austin, Pennsylvania Está en su lista de lugares para visitar Sin embargo Ellos ignoraban completamente Que durante su exploración Algo escalofriante sucedería Poco después de comenzar A recorrer el exterior Los hombres encuentran una entrada Así que bajan por ella Y lograron captar esto Observemos con atención I want to get that lower Closer down here There's a bone 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 See it right there? What is it? A bone 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 I don't see Oh, it is What the fuck Holy smokes What was that? Poco después de entrar Escuchan una voz Que parece venir de la oscuridad En ese momento Ambos simplemente deciden salir de allí Pareciera que un pequeño niño Respondió a los ruidos que hacían Pero si asumimos que en verdad Se trata de un niño Debemos preguntarnos ¿Qué hacía un niño en el sótano oscuro De una vieja fábrica abandonada? Después de eso No sucedió nada extraño Pero durante el resto del recorrido Se hace evidente Que ambos estaban algo perturbados Por ese incidente Ya que no sabían Que era lo que estaba merodeando En ese sótano exactamente Pero tampoco planean regresar Para intentar averiguarlo El siguiente video fue publicado Por una mujer llamada Ashley Goldsweck Quien se encuentra muy alterada Por lo que había sucedido Hace unas semanas Ashley dice Que se encontraba en su cama Con su perro El cual en tan solo unos minutos Se tornó muy hostil Esto a menudo sucede Cuando Ashley Está sola en su casa Y usualmente Es esta puerta Que su perro siempre le ladra Pero hay otro aspecto Relacionado con la puerta Que Ashley menciona Una noche La chica tuvo un episodio De parálisis de sueño Durante ese episodio Logro ver a una persona De pie en la puerta Y al no poder moverse Ella solo logrro Cerrar sus ojos con fuerza Cuando la parálisis Termino La figura ya no estaba allí Por esta razón Es que la mujer Cree que este video Es demasiado escalofriado Observemos las imágenes ¿Qué es? ¿ Prado? ¿Malo? PUSA ¿PUNậy? PUSA ¿PUSA PUSA 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 En el video podemos ver que no hay nadie en la puerta, sin embargo el comportamiento del perro es demasiado extraño, y Ashley está interesada en saber qué es lo que había allí exactamente que generaba que su perro gruñera de aquella manera, pero al saber que hace un tiempo alguien o algo estaba de pie en su puerta, hace que este video resulte mucho más aterrador. Aunque la apariencia de esta habitación ya es suficientemente aterradora, los amigos y los familiares de Ashley encuentran este video muy inquietante. En el siguiente video, un chico cuida a la niña que vemos en las imágenes jugando con sus juguetes. La razón por la cual el hombre capta las imágenes es porque hace un momento la niña dijo algo escalofriante que le había sucedido. Observemos. ¿Qué es lo que me dijo antes de hablar de tu doll? Cuando mi dolla mueve, me dice que lo mueve. ¿Y dices que lo mueve? Sí. ¿Esta doll? ¿Esta doll? Sí. ¿Y dices que lo mueve? Sí. ¿Como tú mueve o...? ¿Cuándo se mueve? Cuando se juega en el hide and seek con ella. ¿Cuándo se juega en el hide and seek? Sí. Mano. La niña cuenta que esta escalofriante muñeca cobra vida cuando ella juega al escondite. La pequeña solo tiene 5 años, así que hay una probabilidad de que todo sea producto de su imaginación, pero esto no detuvo al chico de averiguar si era verdad. Para poder comprobarlo, el hombre decide empezar a jugar al escondite, y mientras juega graba la muñeca. Observemos. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 En esta ocasión, el susto no fue gracias a la muñeca, sino al perro que llego sin avisar. En esta ocasión la muñeca no se movió, aunque al parecer nada extraño sucedió esa noche, la verdad es que algo escalofriante sucedió después. Después de llevar a la niña a dormir, ve la siguiente escena. Veamos. Por alguna razón, podemos ver que el perro se queda observando la muñeca durante varios minutos, pero lo más extraño es que la observa desde la distancia, como si no quisiera acercarse. Con respecto a lo que se dijo acerca de la muñeca, hay que decir que la verdad que esto puede ser aterrador. Sin embargo, unas horas más tarde, algo mucho más escalofriante sucede. El hombre está tomando una siesta dentro de una de las habitaciones, cuando de repente se empieza a escuchar un sonido que parece venir de la sala. Y allí fue donde la muñeca fue vista por última vez. El hombre despierta y comienza a grabar. Veamos. En el vídeo se puede de ver que uno de los juguetes de la sala se activa solo, a un lado de ese juguete podemos ver a esta muñeca, al parecer no ha cambiado de posición, pero segundos después la muñeca se mueve sola y se queda hacia atrás, el hombre quien en este punto ya ha visto demasiado decide irse en medio de casi un ataque de pánico, pues al parecer, tal y como dijo la niña, la muñeca se mueve sola, hasta el momento no hay ningún video de actualización de este incidente, uno puede solamente asumir como debió haberse sentido este hombre a lo largo de la noche, hasta ahora no se sabe si este hombre en verdad logró captar algo aterrador o si quizá hay una explicación más lógica para todo esto, la respuesta sigue siendo un completo misterio. El siguiente video es bastante corto, pero aun así resulta muy escalofriante, las imágenes fueron encontradas en Instagram por un usuario, así que la fuente original se desconoce a día de hoy, y a pesar de que no hay un contexto con respecto a los eventos, hay que decir que el video habla por si solo, en las imágenes una madre se encuentra sola en casa con sus dos hijos, cuando eventos extraños empiezan a suceder, la persona que encontró el video añade que la madre ha estado experimentando eventos paranormales en su casa desde que se mudó a este lugar, y el video es una parte gráfica de uno de esos eventos, para el momento en que la madre captó el video, era muy tarde por la noche, veamos que sucedió. Justo en el inicio del video se hace evidente que los niños y los niños y los niños y niños están muy angustiados, algo consiguió ponerlos en ese estado, pero no sabemos qué es hasta que la madre sale de la habitación segundos después y ve como una de las sillas del comedor se desliza, esto fue suficiente para que corriera de vuelta a la habitación totalmente aterrada, no se sabe mucho de lo que sucedió después de esto, pero si tuviéramos que suponer, lo más seguro es que los tres permanecieran dentro de la habitación hasta que el padre a quien ella menciona en el video regresara a casa. En estas imágenes captadas en Polonia podemos ver a un hombre que camina por un bosque cuando de repente se encuentra con una casa abandonada, sin embargo, el siente que hay algo malo acerca de este lugar, pues los dueños anteriores por alguna razón decidieron dejar todas sus pertenencias atrás como si se hubieran ido de repente, pero a medida que el recorre el sitio todo empieza a tornarse muy aterrador, veamos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero dado los eventos que vemos en el video, es mejor no saber en donde se encuentra. Ya sea que la casa de verdad esté embrujada o no, solo la apariencia del lugar es suficientemente aterrador. Solo esperemos que nadie nunca viva allí. En el siguiente video, un grupo de amigos se está charlando a través de una transmisión en directo, y tienen un debate acalorado sobre un equipo de baloncesto en particular y también de sus jugadores. Todo parece demasiado normal en esta transmisión en directo, cuando solo unos minutos después, algo sucede que asusta a todos. Asegúrate de prestar atención a la pantalla de Chris, ya que lo que sucede en ella, deja a todos sintiéndose demasiado inquietos. Hecha un vistazo. 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 rápidamente en el aire. En estado de shock, todos olvidan la conversación que estaban teniendo para discutir la pregunta premiante en ese momento qué era lo que apareció detrás de su amigo. No es hasta más tarde cuando Chris registra el apartamento para ver si alguien podría haber entrado ilegalmente. Afortunadamente no encuentra a nadie, pero esto solo hace que el incidente sea aún más escalofriante. Y es que parece sugerir que algo más que una persona fue captado en la cámara. El hecho de que Chris se dé la vuelta cuando esta figura misteriosa pasa, ha llevado a sus amigos a pensar que había sentido esta presencia fantasmal. ¿Quién o qué fue lo que apareció en esta transmisión en directo, fantasma o no? Este incidente ha dejado tanto a Chris como a sus amigos más allá de asustados. El 18 de septiembre del 2023, un par de amigos se reúnen en la casa de uno de ellos para practicar un recital de baile en el que actuarían en unos días, así que quieren asegurarse de que su baile esté perfectamente coreografiado. A lo largo de la noche, los amigos se graban a sí mismo bailando en solitario antes de grabar su baile colectivo. Pero avanzando solo un par de horas más tarde, sucede algo demasiado extraño. Según el grupo estaban jugando un juego dentro de una habitación, cuando ocurrió algo bastante espeluznante. Esto es lo que se captó. Un momento. Ups, wés, middle, down. Ok, ok. Bueno, vamos a do la... Sí. Creo que heullahse en un 90s dancecan... Vamos a do it! La chiquita mueve cuando las luces es ofwá. No puedo moverlo cuando las luces es de los luces. Así que tengo cinco mozo a abrir. ¿Me voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Una lámpara del techo comienza a moverse por sí sola y una puerta del estante se abre de la nada. Por todo esto, las chicas huyeron presas del pánico. Se sabe que hasta el momento no han publicado más vídeos explicando estos eventos de aquella noche, pero hasta entonces parece que el incidente no tendrá una respuesta concluyente sobre lo que exactamente se capturó en vídeo. Un explorador urbano llamado Chris Hill regresa a un almacén abandonado y se encuentra con algo mucho más aterrador que la última vez que estuvo allí. Anteriormente, Chris había encontrado un lugar que se cree extremadamente embrujado, pero no fue hasta que revisó las imágenes que tomó durante la exploración, cuando Chris se dio cuenta de que no estaba solo, alguien o algo lo había estado observando toda la noche. Sea lo que sea, Chris no pudo evitar sentir que la supuesta entidad sobrenatural es la razón, por la cual sintió como si alguien lo hubiera tocado, sin estar seguro de que pensara al respecto y perturbado por lo que la cámara captó, dejó claro que no volvería a este lugar, pero parece que Chris ha cambiado de opinión, ya que su vídeo más reciente lo muestra regresando al sitio. Ahora bien, si sus espectadores lo han convencido de regresar, es desconocido, pero sí que hay algo seguro, y es que Chris no quiere estar aquí, toma el mismo camino que tomó la última vez al explorar este lugar, y al igual que antes, cuando llega a un pasillo escalofriante debajo del edificio, las cosas comienzan a volverse un poco más extrañas. Lo que vas a ver ahora, lo que puedes ver, lo que no puedes ver el entorno. Vivo de que no puedes ver el entorno. Pero смотрите, lo que no puedes ver el entorno. Lo que puedes ver el entorno. Tiene que ver el entorno. Pero, cuando llegas en esta,と思います. El cambio en la temperatura al entrar en el pasillo es sin duda extraño, pero es el siguiente incidente el que es como mucho más extraño. Cuando Chris llega al lugar donde sintió como si alguien lo hubiera tocado, es inmediatamente invadido por una sensación de temor, no es necesario mirar de cerca para notar una luz en la distancia, aquí es donde Chris había colocado las cámaras infrarrojas, que es el mismo lugar donde las colocó la última vez, cerca de las cámaras, hay una pequeña escalera que lleva un espacio debajo que Chris no había explorado completamente y procede a revisar el espacio captando esto. Si oyes atentamente, se puede escuchar lo que parece. Parece ser alguien susurrando en voz profunda y monótona, los espectadores están de acuerdo en que esto solo habría causado que Chris huyera despavorido si hubiera escuchado el audio en ese momento, pero es el siguiente incidente lo que hizo justamente eso, mientras vuelve arriba y llega al pasillo espeluznante, las cosas dan un giro muy aterrador, esto es lo que se capturó. Realmente creepy in here, as I walk it sounds like people are talking, I don't know if that's just the sound of my feet echoing or what, it's really creepy. 양es y sor можно porque lo lieutenant que mal ocupa se eso que tal ¡Sompe, sompe, sompe! ¡Holy s***! ¡Holy s***! ¡Sompe, sompe! I know y'all heard that. ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! ¡Sompe, sompe! Inmediatamente después de que Chris escuche un ruido que viene de arriba, un trozo de escombro cae desde el piso superior, haciéndolo correr fuera del pasillo, completamente en pánico. Él regresa arriba, sin saber que durante este tiempo la cámara infrarroja desde abajo, captó imágenes de una figura fantasmal caminando antes de desaparecer repentinamente. Lo que es aún más extraño, es que la figura aparece solo segundos después de que el trozo de escombro se haya caído misteriosamente por sí mismo. Sintiéndose completamente aterrado y perturbado, Chris busca alrededor para encontrar el trozo de escombro que había caído. Esta gran caja 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 en la pantalla. ¿Verdad? 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 pasan unos minutos antes de que el se despierte y de repente descubra que ha estado inconsciente durante un tiempo. Al darse cuenta de lo que le acaba de suceder, recoge sus cosas y abandona inmediatamente el lugar. Con todo lo que le ha ocurrido, así como el incidente anterior de la última vez, Los espectadores sin duda creen que algo siniestro habita en este lugar, ya sea malicioso o no. La pregunta que se plantea es, ¿capturó Chris evidencia de un suceso paranormal? Hoy algo más que se pueda explicar. Aunque es difícil de estar seguro de lo que ocurrió aquí, una cosa sí que sabemos, Chris definitivamente no volverá a este sitio. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejad tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.